Durante los días de la protesta legítima, de la violencia y también del caos, que fueron los mismos días y que resultaron acciones que se mezclaron entre sí hasta casi no poder identificarse por separado, fueron algunos los aspectos que llamaban la atención de una ciudadanía sorprendida, estupefacta por lo que estaba ocurriendo. No porque manifestantes llegaran a Quito, pero sí por la acción de guerrillas urbanas. No porque un colectivo expresara un descontento, pero sí por el asalto e incendio de edificios y otros bienes públicos. No por el reclamo firme de derogatoria de una medida que unos consideran injusta, pero sí por los saqueos a gente quizás más humilde y necesitada que aquellos que reclamaban. A ese apocalipsis se sumaron otros elementos que dejaron en la ciudadanía distintas sensaciones y no necesariamente agradables. Uno de ellos fue el silencio de la Asamblea Nacional. El poder legislativo optó por desentenderse de lo que estaba sucediendo en el país y ni siquiera el hecho de que asaltaran su sede el 8 de octubre, día en el que estaba previsto que sesionen, la anomia que se vivía en el país logró despertarlos de su letargo. Pero eso tiene razones y lo vamos a conversar con Fausto Terán, asambleísta de Alianza País. Ingeniero Terán, buenos días. ¿Esa inacción fue planificada o fue producto del temor, del miedo? Lenin, muy buenos días. Un saludo a toda la teleaudiencia. Ningún miedo. Creo que prudencia es lo importante que hay que decir a la ciudadanía. Y usted le ha dicho hoy en la presentación de esta entrevista, ha dicho también algo muy importante. Es decir, que a Río Revuelto querían pescar ciertos grupos políticos. Y eso también hay que decirle a la ciudadanía. Teníamos reuniones constantes en la Asamblea. No sencillamente en nuestra institución, porque estaba sitiada. Sí teníamos que reunirnos en otros sitios, en otros lugares. Y estábamos atentos a lo que pasaba en la ciudad. Pero lamentablemente ciertos actores políticos querían desestabilizar al gobierno. Ciertos actores políticos querían que se reúna el pleno el día sábado a las 10 de la mañana, como querían ellos, estaba convocado. Pero, oh qué casualidad, que el día justo, el día sábado, comienzan, comienzan ya a verse una maniobra de desestabilización, de violencia contra la ciudad. Sitearle totalmente. Eso es lo que querían. Ingeniero Terán, entonces, ¿no es un rumor aquello del golpismo, eso del intento desestabilizador, que no iba a alcanzar a concretarse solo con una movilización indígena? Para hacerlo realidad, se hubiera necesitado de los operadores políticos. Que los operadores políticos actúen, que los legisladores intervengan para hacerlo realidad. Le pregunto, ¿es por eso que se prefirió dejarlos nomás en sus casas a los asambleístas, para evitar que en una concentración, en una sesión de pleno, pudieran llegar a emocionar la censura del presidente de la república? Lerín, la una prudencia. No solamente dejarles en las casas, porque estaban todos los asambleístas en cada una de las ciudades. Tomen cuenta de que parte, parte o gran parte de los asambleístas son de provincias. Y tenían que trasladarse a la ciudad. Y no podían hacerlo, por uno. La otra, los actores que yo estoy diciendo, actores políticos, que están inmensos, internos. No solamente de las agrupaciones que ya se han manifestado, y que la fiscalía, la autoridad competente, tiene que llevar los procesos. ¿Y quiénes son esos actores políticos? Actores políticos internos. Vea, usted es un periodista muy bien informado, y sabe de cuál. Y usted tiene un muy bien parlamentario, y puede decirlo sin problema. Lerín, una parte importante. La fiscalía tiene ya datos importantes, que está siguiendo con los procesos. Eso es importante que tiene que llevarlo. Y tenemos que desenmascarar a esos actores, que dicen que están internamente. Que dicen que están apoyándole al gobierno. Pero lo que querían en ese momento, es solamente para sus intereses muy personales. Yo lo quiero invitar a escuchar lo que dijo en este espacio Eliseo Azuero, legislador del bloque de acción democrática independiente, precisamente sobre estas intentonas. A ver, la mayoría móvil no apoya al gobierno, apoya la institucionalidad. Yo no soy gobernista, he criticado mucho al gobierno, e inclusive en esta medida le he criticado por no haber consultado, y no haber previsto lo que debía pasar. Para eso hay inteligencia, para eso tiene mil mecanismos para lograr saber lo que podría pasar luego de la erogación de esta medida. El acuerdo de gobernabilidad que tiene el oficialismo con otras bancadas legislativas, no era un elemento lo suficientemente fuerte para que tengan ustedes la confianza de convocar e instalar a la asamblea a fin de que emita un pronunciamiento, o para que actúe en respaldo a la institucionalidad que se veía socavada por los acontecimientos. O es que temían ustedes que en medio del caos se abriera un espacio para los pescadores a río revueltos. Usted dice, ciertos actores políticos, pero eran mayoría, tenían los votos necesarios para desestabilizar al país. Lenin, lo que querían es que exista esta reunión para que el pleno se reúna, y de ahí sitiarle totalmente al pleno, y que exista un pronunciamiento de acuerdo al 130 de la constitución, que dice que puede ser removido el presidente cuando existe conmoción social generalizada. Eso es lo que querían, llevar, plantear un cambio del orden del día, y llevarlo a otros extremos. Y allí sí obligarlos a votar a favor de una destitución, por temor a que se pueda afectar la integridad personal de los legisladores. Es eso lo que me está diciendo. Más que integridad personal, lo que querían es sitiarle a la institución. Tomen en cuenta que días anteriores fue tomado, y pacíficamente salieron de la institución. Pero querían que el pleno, se reúna el pleno, y estaba convocado para el día sábado a las 10 de la mañana. Y asambleístas que estuvimos, bancadas, de esta gran concertación nuestra, estuvimos reunidos. Y en un principio, y le digo, voy a ser incidente, y que la ciudadanía lo sepa. Estaba listo ya el orden del día para que se pueda reunir. Y ese asambleísta es el que se opuso a esa reunión. Porque no había los elementos, y cuando supimos ya, de parte de la Fiscalía y de la parte de la Contraloría, ciertos elementos que nos daban a conocer de que eso era la intentona de golpe de Estado que querían hacerlo. Ahora, usted habla de grupos políticos intentando desestabilizar. Dice que la Fiscalía irá recaudando ya las pruebas necesarias. ¿Pero ustedes también pueden ejercer control político dentro de la Asamblea? ¿Lo van a hacer contra los desestabilizadores, contra los golpistas? Ya en el pleno ha autorizado ya la conformación de una comisión que pueda investigar todo esto. Se le ha dado 30 días. Es importante que esa comisión multipartidista tenga los elementos suficientes para que se pronuncie. Tiene que ir gente con cabeza fría, que puedan coger todos los elementos suficientes. Y pueda presentar a la ciudadanía, al pueblo ecuatoriano, los elementos que por qué la Asamblea no pudo sesionar. ¿Por qué razón esta gran movilización indígena fue tomada solamente para desestabilizar al gobierno? Lo que querían es eso. El objetivo principal era eso. El gobierno dice que los intentos desestabilizadores no han terminado todavía. El presidente Moreno señala que hay grupos que están adquiriendo armas en la región sierra del país. Siguen pendientes de envío los proyectos con reformas tributarias y laborales. Uno de ellos se anuncia, se remitirá hoy a la Asamblea Nacional. La reforma presupuestaria del próximo año, y aunque también debía haber sido entregada, ya lleva un retraso de al menos dos semanas. Y aunque parecería que las cosas están retornando a la normalidad, lo cierto es que estamos contra el tiempo y la situación económica no mejora. Ingeniero, en medio de todo esto, ¿cuál es el rol que ustedes van a jugar? Ya que durante la crisis, por prudencia, dice usted, no pintaron para nada. Hay dos cosas, Lenin, que hay que decirle también a la ciudadanía. Totalmente, totalmente desacertada la decisión del Ejecutivo. El hecho, primero, de montar o de anunciar medidas económicas sin que llegue a la Asamblea. Eso es crear un ambiente, un ambiente hostil en la ciudadanía. Después, después, no consensuar, no socializar todas estas medidas tomadas. No estamos diciendo que no son necesarias para nivelar la economía del país, pero la parte, la forma como fue planteada. Creo que solamente se confiaron de que al momento de sacar o subir la gasolina super, no pasó nada. Creyeron que lo mismo iba a pasar subiendo la extra, subiendo el diésel. No socializaron, y prueba de ello, que ni los asambleístas sabíamos de esas medidas que iban a ser tomadas. Yo creo que el gobierno tiene una gran responsabilidad. El hecho de cambiar, de oxigenar su equipo de trabajo. El presidente de la República está en obligación de tener asesores, que son sus ministros, que están de acorde a las necesidades y a la urgencia que necesita el país. A propósito de trabajo, la Comisión de lo Laboral, a la que usted se pertenece, por fin ha logrado sesionar. Deben tratar el proyecto de reformas laborales, reformas que el FUTO rechaza y ya adelanta que se movilizarán el próximo 30 de octubre, aunque no se haya entregado siquiera el proyecto a la Asamblea, aunque no conozcan el texto, igual llaman a las calles. Esto, le pregunto, ¿los pone bajo presión o les da lo mismo? Y se lo pregunto porque cinco meses no les importó no trabajar en la Comisión, porque no se ponían de acuerdo para cambiar de presidente. Entonces, hay la sensación, la percepción de que no es muy fácil que digamos conmoverlos a ustedes. No es así, Lenin. Usted sabe, más que nada, que hemos tenido que cambiar la actitud de una presidente que en ese momento estaba para que ponga actitudes y pueda dar un paso al costado. Y fue las bancadas que tenían las diferentes bancadas social cristianos, creo, RC, y nosotros, como parte de la bancada de AP, que dimos una rueda de prensa pidiendo de que se haga a un costado la presidenta en ese momento. Hoy el día, el día de ayer ha sesionado con normalidad la Comisión de Trabajadores. Y hay que decirlo, llamar a una paralización, a una huelga, el 30, que hemos salido, el país que ha salido ya después de 12 días de una paralización, volver a otra paralización, ¿es acaso irse en beneficio de los trabajadores? Y como usted lo dice, Lenin, sin tener todavía conocimiento alguno de qué reformas vienen. Primero, lo que pido a esa dirigencia sindical es, primero, analizar los contenidos para después pronunciarse. Y también, no solamente criticar, decir no vale, no vale, sino criticar y dar también sus alternativas, que eso es lo que el país necesita de esa dirigencia responsable. Fausto Terán, asambleísta de Alianza País, gracias por venir a contacto hoy. Gracias.